Me he metido un susto este mediodía, estaba tan tranquilo comiendo en mi salón, que de repente escucho un estruendo bestial, como si un cometa estuviera impactando contra la corteza terrestre, cuando me percato de que no, que no, que no era eso, era un zasca, proveniente de la boca de Dani Carvajal, en forma de palabras, que se ha escuchado hasta la Antártida. Contestando las declaraciones que hizo ayer Xavi en referencia a lo injusto o no injusto que es la Champions League y que no siempre la gana el mejor. En fin, empezamos con el vídeo. Muy buenas madridistas, gente de fútbol y buena gente en general, lo de Dani Carvajal es una de las mayores padreadas barrazascas que jamás he visto en un jugador en activo del Real Madrid, hacia el sector del antimadridismo, en entrenadores, jugadores, aficionados, en fin, de todo, hay antimadridismo en todos los lados, por desgracia. Y para que no perdáis el contexto, os voy a dejar las declaraciones de Dani Carvajal en referencia a este tema. Yo creo que a veces la Champions no la gana el mejor equipo y que la Liga normalmente sí es más justa en cuanto a reconocer al campeón. Vosotros ganasteis el año pasado la Champions y la Liga, no sé qué te parece esta opinión y si te molesta o si crees que hay un ánimo de menospreciar los títulos conseguidos. Yo sí que opino que, bueno, cuando has ganado de las últimas nueve ediciones cinco veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen. Volviendo un poco al hilo de la pregunta de mi compañero, no sé si te parece más injusta la Champions que la Liga. Pero es que no sé, hablando de justicia, ¿qué le parece justo a cada uno? Al final el fútbol son resultados y gana el que mete más goles al rival y el que menos encaja. En eso los últimos años nosotros hemos sido los mejores y es que es, no sé, es un poco complejo hablar de lo que es justo y lo que no. Al final supimos estar ahí, aprovechar nuestros momentos y conseguimos alzar la copa. Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y justicia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa, como tú bien dices. Solamente puedo aplaudir a Dani Carvajal, que sin alzar la voz, tomándoselo con parsimonia, con un talante filosófico, empieza a soltar verdades como puños en cuanto a lo que se refiere a la Champions y en concreto la Champions que ganó el Real Madrid el año pasado. Reconociendo que tuvieron altibajos pero que supieron remontar el vuelo, que supieron revertir esas situaciones y que eso hay que ponerle mucho mérito. Hay que darle mucho mérito. Me hace mucha gracia que Xavi ayer dijera que no siempre gana la Champions el mejor cuando él ni siquiera ha pasado a las fases finales de la Champions. Ni siquiera el año pasado consiguió llegar a octavos y no precisamente por detalles como él dice, sino por su juego mediocre la temporada pasada que no le permitió ni para ganar la Europa League. Pero es que indirectamente Carvajal también responde a Messi porque si echamos la vista atrás, Xavi lo que hace es parafrasear al bueno de Lionel Messi. Que estando concentrado con la selección argentina, no tiene otra cosa mejor que hacer que en vez de hablar para el Mundial, hablar de cosas de la selección, cosas de su club, el Paris Saint Germain. Se pone a dar declaraciones de nuevo sobre su eliminación contra el Real Madrid y lo injusto que fue, dando a entender y dicho textualmente que no siempre gana el mejor. ¿Qué es ser el mejor? ¿Llegar 20 veces a portería y fallar 19? ¿Tener más el balón en campo contrario y no crear peligro pero tener el 80% de la posesión? ¿Que defiendas y sepas hacerlo bien y aproveches tus oportunidades? ¿Si llegas 3 veces marcar 3 goles? ¿Qué es jugar bien? A veces creo que el fútbol de Guardiola ha hecho mucho mal, pero no porque haya mal acostumbrado a la gente, que también. Sino porque han implantado como una especie de norma de cómo se debe de jugar bien al fútbol. El Real Madrid de Mourinho jugaba escandalosamente bien al fútbol y no era un fútbol de toque. El Liverpool de Klopp ha jugado escandalosamente bien al fútbol. El Bayern de Múnich también ha jugado escandalosamente bien al fútbol, metiéndole 8 al equipo cruifista del FC Barcelona. Y por supuesto que el Barcelona en su modo de juego lo hace muy bien, pero eso no significa que solamente ese estilo sea jugar bien. Hay que tener un poquito más de humildad en esto, en todo, en la vida, en el fútbol. Humildad que ha tenido Dani Carvajal para cerraros el pico y que no tengáis más ganas de hablar del Real Madrid. Me molesta que cada vez que tienen una oportunidad, echen por tierra, desmeriten todo lo que hace el Real Madrid. Las Champions, las Ligas, además, no son muy inteligentes porque, para intentar echar por tierra lo que hizo el Madrid en Champions, ponen en alza la Liga. Lo regular que es la Liga, que sí, amerita el que la gana. Entonces el Real Madrid, el año pasado, que ganó la Champions y la Liga, ¿cómo hay que calificarlo? ¿Cómo hay que calificarlo? Me parece genial que Dani Carvajal no se haya mordido la lengua y dé la cara en rueda de prensa y calle a esta gente que vienen de gurús del fútbol y del buen juego y del toque y de la madre que me parió. Y llegue Carvajal, uno de los capitanes, un canterano del Real Madrid, al fin y al cabo, y le saque los colores a pasear. Me encanta. Bravo, Dani Carvajal. En fin, no sé qué pensaréis de todo esto, qué tan parecido las declaraciones del bueno de Dani Carvajal. Si crees o estás conforme con lo que dijo Xavi o Messi en su día, ¿crees que hay una persecución en contra de lo que ha conseguido el Real Madrid? Por supuesto, os leeré en la caja de comentarios y yo estaré ahí para debatir con ustedes y daros las gracias por todo el apoyo que da ahí en los vídeos. Suscríbete, dale like y comparte si te ha gustado, si no, esperaré ganármelo en el siguiente que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.